Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video aquí con el fondo musical de los grillitos Estoy grabando este video un poquito tarde por aquí y pues ya empiezan a hacer ruido No es que les digo, aquí tengo banda sonora para todo el día Cuando no es en el día que pasa el de los helados, el de las paletas, el de los colchones En la noche tengo aquí banda sonora personal de los grillos, ¿eh? ¿Cómo se quedan? ¿A poco no sienten envidia? Lo sé, pero bueno, les traigo ahorita información fresquita que bueno, se las quería subir pero ya Así que voy a trasnochar y voy a subirles este video un poquito temprano para algunos va a ser Un poquito tarde para otros, pero espero que lo disfruten de igual manera, ¿no? Son novedades que bueno, bueno, ¿qué quieren que les diga? Van saliendo ahorita una tras otra y yo también no paro, ¿no? Sacándoselas por acá, trayéndoselas por acá En primera, pues ya están los ataques del buen Granui, que era el monstruo que faltaba por saber cuáles eran los ataques Y pues se los voy a ir dejando por aquí, ¿no? Y más aparte los voy a ir comentando Agresive Kick, hace poco daño físico, es un ataque de categoría 1, lo más posible Sufer Now, hace daño moderado especial, que bueno, estamos ahí, ¿no? Absolute Protection da inmunidad a la confusión, a todos los aliados Confusión me refiero a el Days, o sea, no es posesión, sino confusión tal cual Este, todos los aliados no tomarán daño de los elementos, excepto especial por un turno Requiere cooldown, este me gusta muchísimo, ¿eh? O sea, todos los aliados no toman daño por el elemento de categoría especial, o sea, el de los legendarios Más dicho, por ningún elemento, solamente el especial, o sea, el de los legendarios Así que está bastante bien si te enfrentas contra, no sé, ciertos tipos de oponentes que tienen ataques Por ejemplo, Voltaic, que tiene asalto electrodinámico, pero también tiene descargas estáticas Que es su segundo ataque más importante, pues no tomarías daño de ese ataque Así que está bastante bien, creo yo, ¿no? Después tenemos My Alias Will Rise, gana doble daño y gana precisión Requiere cooldown Este monstruo, más aparte, va a ser el monstruo de cruce que estábamos esperando Creíamos que iba a ser la otra rana fea, que me dijeron que no es una rana Que es un lagarto, algo así, ¿no? El Montezuma, que ese va a ser el premio de la carrera, como ya lo saben Pues este va a ser el del próximo cruce Y bueno, ahorita hablaremos de ello también, porque ya se saben las recetas para este cruce También tenemos por aquí Purifying Souls No, Purifying Your Souls Hace daño moderado de fuego a todos los enemigos Gana potenciador de daño para los aliados Y remueve todos los estatus negativos de los aliados Así que está bastante bien, creo Este monstruo pinta, wow Muy, muy bien Tremble in front of me Y eso que, apenitas estoy leyendo los ataques, ¿eh? Con ustedes Hace daño moderado especial A un solo enemigo Y puede darle precisión a todos los aliados Remueve todos los estatus negativos de los aliados No sé, es como La versión mejorada del otro No sé, el otro hace daño de agua Y este es daño especial Así que, ni tan mal Granulatet Granulado, básicamente lo que dice ahí, ¿no? Remueve la confusión de un aliado Y el aliado no toma daño de todos los elementos Excepto especial por un turno Está muy bien Pero tenemos el otro grupal, ¿no? De hecho Sí, sí, sí Este viene siendo como de una categoría más abajo No la de granulado Y tenemos Gar Hace daño moderado de fuego para todos los enemigos Y tiene 50% de chances de quemar a todos los objetivos Y 50% de chances de envenenar a todos los objetivos Eso 50% como que no me agradan, ¿eh? Pero Está muy bien el ataque Si fueran del 100% estaría mucho mejor, ¿eh? De hecho Acepta mi poder Dale Eso, ¿por qué lo dijiste en español, Makoto? No lo sé Accept my power Hace daño moderado de fuego a todos los enemigos Y puede quemar a todos los objetivos Está bastante bien Un grupal que quema siempre viene bien Y Calm my master granulatet Ese es su especial Y puede quemar a todos los objetivos Y envenenar a todos los objetivos Y más aparte Congelar a todos los objetivos Este, de hecho, ya se los había comentado Y me parece que este monstruo va a ser muy, muy bueno Este sí Me gustaría sacar 18 copias Para poderlo subir al 130 Pero Va a estar muy complicado Ahorita les diré por qué, ¿no? También Ya están las imágenes del próximo laberinto Que se viene Que va a ser como una especie de Guardianes de la Tierra 2 Por decirlo así Porque aquí vemos varios monstruos relacionados con Tierra De hecho, el monstruo se llama A ver, déjenme ver cómo se llama Se llama Gaia Nova Esta monstrua de Tierra Que se ve bastante fea en su etapa 3 Pero en su etapa 2 Me gusta, ¿eh? De hecho, se ve hasta linda Pero en su etapa 3 No me termina de convencer Así que, como ven Ya se acerca otro próximo laberinto Y ya están las imágenes Que se las iré dejando por aquí, ¿no? Tiene pinta de que esta Gaia Nova Es el último premio Porque está en la mazmorra de gemas Y por lo general La que está en la O el que está en la mazmorra de gemas Es el último premio Así que, ni tan mal, ¿no? Y tenemos por aquí A ver, déjenme ver Qué más tenemos por aquí Porque lo estoy viendo Junto con ustedes, ¿eh? De hecho Es otro evento Que serían las células En el Monster Wood Que ahora van a estar Alex Bone Un Dracontium El este bicho eléctrico ¿Cómo se llama? A ver, aquí viene su nombre No viene su nombre Pero en la imagen Está más que claro Quién es ese monstruo Era el compañero de Tulekayu Es que no me acuerdo cuál era De ese laberinto Casi no le presté mucha atención Y también tenemos de Este tipo El dragoncito este Ay, es que ahora estoy Es que ya es de noche Y ya no Ya no Ya no me gira el hamster Se los juro ¿Cómo se llama este dragón? Bueno, ese dragón Que es bastante útil Greedy Dragon Madre mía Es que tenía que hacer memoria Porque si no No iba a poder dormir Si no sabía cuál era El nombre de este monstruo Greedy Dragon El otro sí no me acordé De hecho Y bueno Tenemos ese evento En Monster Wood Más aparte Que se van a añadir Libros a la categoría De De estos monstruos No me acuerdo Cómo se llama Un Dead Creo que es Un Dead No Muertos Y pues Ni tan mal No estoy seguro Si es No Muertos O qué libro es Pero aquí lo están viendo En la imagen más Que claro que se añade El libro 4 y 5 Y espero que vengan Monstruos bastante buenos Que tengamos rankeados Y runeados Para ayudarnos ¿No? Porque ya se vienen Los otros libros También de categoría Especial Y Guerras de Alianza Que bueno En Guerras de Alianza Se ve que vienen Monstruos buenos Para Guerras de Alianza Obviamente Pero en los otros No me termina De convencer De hecho Y otra noticia Que tal vez Les interese Es que Monster Legends No sé Va a entrar a esto De los sorteos Y qué creen Se pueden ganar Un iPhone 7 Tal vez lo ponga En el título Algo un poquito Clickbait Pero es que Se me hace algo raro ¿No? Que digan Completa esta Encuesta Y tienes un chance De poder ganarte Un iPhone 7 Para poder participar Y para que puedas Jugar Monster Legends En un nuevo iPhone 7 Solo para ti Esto se me hace Como no sé ¿Qué tratan de hacer Aquí Monster Legends? Pero bueno Ellos también Quieren hacer su Clickbait Así que No me parece nada mal Este evento De hecho Yo voy a participar Por mi iPhone 7 A ver si me lo gano Y me gustaría De hecho Traería mejores videos Traería mejores de todo Y bueno Vamos a seguir por aquí ¿Qué más hay? Algo bastante importante Que les había dicho Ya no me acuerdo Si ya lo comenté No, no, no No les he comentado Sobre la El nuevo evento A ver aquí hay otro evento Esto no lo había visto Amigo mío En este evento Se van a poder Se van a poder cruzar Es que ya saben Cómo son Social Troll Pero tal parece Que aquí está la imagen De el futuro cruce Que va a hacerse Para conseguir a Granui Y vemos aquí A varios monstruos Tenemos a Lumuna A Haxter A Crisandre Y a este Petroloa Así que tal vez Se ocupen estos monstruos Pero es que Creo que no Para aquí Dice claramente Que la receta Para conseguir a Granui Es Bodianoi Y Tulecayu Yo tengo a Tulecayu A Bodianoi Tal vez lo pueda conseguir Pidiendo células O si no También lo vamos a poder Encontrar en los cruces Tal vez para eso Se necesitan estos monstruos De hecho Para el Zafir Breeding Quest Fase 1 Se llama así Zafir Even De Breeding No sé por qué Pero así se llama Y en la fase 1 Vamos a poder conseguir A Bodianoi En la fase 2 Vamos a poder conseguir A Tulecayu Y en la fase 3 Vamos a poder Obtener a Granui Entonces A todos estos monstruos Tal vez los ocupemos A Haxter Lumuna Crisandre Y Petroloa Yo tengo a Haxter Y a Lumuna A Petroloa Y a Crisandre Todavía no Crisandre Tengo 91 células Y ya me voy a apurar A crearla De hecho Ustedes también Háganlo Se los voy recomendando Y por aquí Más imágenes De lo mismo Del futuro laberinto Otra vez esto De Monsterwood Y poco más A ver déjenme ver Qué más les iba a comentar Algo que es muy importante El nuevo guardaespaldas La nueva guardaespaldas De Nishan Ya están las imágenes Las imágenes Bueno Sus animaciones De este De esta monstrua Que bueno Bueno Tiene muy Pero muy Buena pinta No veo por aquí Sus ataques Los voy a buscar A ver si están Pero no creo Pero yo ya Tengo ansias De que salga Porque si me gustó El guardaespaldas De Darmid Imagínense esta Se ve como Aún más poderosa De hecho Y tiene Bastante Bueno Las animaciones Me gustan Su diseño También Aunque me hubiera gustado Si fuera un poquito Más oscura Pero es como Muradita Bueno De hecho Tal vez les deje Por aquí una imagen Aunque no me gusta Que este compañero Bueno No importa No importa Les voy a dejar Una imagen De esta Y ya saben La página De donde les estoy Mostrando Esta información Futura Se las voy a dejar Aquí abajo En la descripción Así que ahí Pueden pasar ustedes A checarla Bien Por si algo Me faltó En este video Aunque creo que no Les estoy diciendo Lo más Más reciente Y pueden checar Y pueden checarlo Ustedes mismos También Así que bueno Eso creo que sería Todo lo que les tenía Que comentar Por ahorita Me gusta mucho Esta nueva Guardaespaldas Y a ver Que tal sale Tengo mucha fe En ella Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Espérame Déjenme ver Si no me faltó Nada Creo que no Tal 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 No 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 Ya sería todo Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Con la información Más fresquita Y novedosa Que nos va a traer Monster Legends En los próximos meses O en el próximo mes Y bueno Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradecería bastante Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chau Chau Chau